Pero si para la nueva tienda queda una hora y todo Por eso esperando nueva tienda Esperando nueva tienda ¿Cómo espera una hora? Madre mía Hostia, Voltea Plus 8 Gaming esperando nueva tienda En directo Lo veo Hola, ¿qué tal vos? Javi, salte a otro Javi, dile a tu hermano que esté en directo Para que se meta Amo ahí la skin del Volte Tío Volte Oye, para los seguidores del canal de Volte Si Volte nos regala skins Es un ratillo No os suscribáis a su canal y... 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 Dale dislike Dale, te pego una boya Mira, mira a mí este de oro Ya... Yo me voy a poner una Ya te tengo Yo me las voy a poner aleatorias La verdad Ah, pues entonces yo voy a ponerme mis cosas como estaban Que Volte no ha hecho cambiar para nada Javi Pero... ¿Te escuchas? Sí, te escucho muy bajo, Javi ¿Se me escucha por el video? No sé Si se escucha porque yo... Si, pero se escucha muy bajo Si, pero se escucha muy bajo Así que pegaros el micro un poquito más y... Y... Wow, vale Mira lo que me ha tocado el conjunto aleatorio ¿Una bombardera? Claro Voltísimo, tienes 50 pavos Yes Este te lo ha captado No Cosas... Cosas... Mías Guapetón 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 Ton, 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 ton Chavales, para los que estéis en el directo que sepáis que Daddy Es muy friki Y es muy bueno jugar al Fortnite A ver, lo sé Dejo ganas Dejo ganas Nada, en verdad el friki soy yo Pero bueno El gaming es el Ellos son los preni Los penes Los preni Los preni Que soy tu chacha No, pero desgraciado Anda, vamos Ahora era Que la comientera y la viola entera Hola amigo Comientera y la viola entera Vamos acá A ver ¿Qué? Vuelas ¿Qué? Pues la comientera Nadie se entera O Pues la Mega Javi ¿Dónde va? El Javi a hacerse el hombro No, 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 no. ¿Eso cae en martillo a toro o qué? ¿Por qué se ha ido, Javi? ¿Qué? Oh, tranquilo. ¿Qué dices? Es falso, falso. Dani, es malísimo. Tú me has venido por la parda. Está rompiendo hasta con su fusión la pared. Es malísimo, corri. ¿Qué estaba? Rompiendo con su fusión la pared. Oh, tranquilo. ¿Cómo os quedáis? ¿Dónde está? Javi, si morimos suicidados. Javi, si morimos suicidados. ¡Javi! ¡Javi! Voy a por vosotros. No, no, que no llega, Javi, no llega. Suicidate, porfa. ¿Qué te apuestas que se llega? ¿Qué? ¡Mira dónde estamos! Mira dónde estamos. ¿Y qué pilló una gancha? Que no llega. Pues sí. Ahora. Lo primero, a mí ya me quedan 50 segundos. A ver. Vale, no llega. Por eso. Suicidate, te construye para arriba. ¿Y por qué has dicho que se ha salido la otra? Ahora se mete, que no le he dejado al Polín para hablar. Sí. No vengo al Polín para abrir cada vez más. Tengo que tener una cara ahí, tú. No a ti. No a ti. ¡Suscríbete! ¡Dale a listo! Javi, están no participando. ¡Quítatelo! ¡Ahí! Todo aleatorio. ¡Danny! ¿Qué? ¿Al té? Me salve. ¡Dále a preparado! ¡Dále a preparado! ¡Dále a preparado! Javi, te has puesto en lo preparado. Dale listo. Vamos a esperar de nuevo, ¿no? Ya lo metí a nosotros. No, hazme la idea. Sin directo. ¿Ya me escucháis? Sí. ¿Y el Dani? Falta el Dani ahora. Hazme la idea, ¿no? Que va. Me gusta salir. Hazme la idea. No. Que me hagas, Lidia, te dije. No sé. No sé. Le pego. Le pego, 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 pego. Esto se está liando a muerte. Vaya caca de gente. ¿Quién tiene puesto un estandarte de corazón? Dos. Estoy enamorado. Bebé, yo soy adicto a tu piel. Si te vuelvo a caer. Donde quieras romper. Servicio que a veces me hace mal. A veces me hace bien. Tienes que jamás hacer. Quitad la música, por favor. Ni se os ocurra poner. Porque si no os pego. Que me salta el copyright. Sí, y no pongáis música, Loco. Yo no tengo puesto. Ya me lo has dicho que vas a ir. Pero que no te salta el copyright. Sí, sí me salta, Javi. Ah, y si no me ponen un strike. A un amigo mío por... Porque un... Tío tenía el baile de... Que llevaba copyright ese baile. Y pues... Se lió. Le han puesto un strike. Strike 1. Strike 2. Strike 3. Y si llega el strike 3... Fuera canal. ¡Bud y joda! Strike 3... Out. No me acuerdo ahora. Trae lagartíjolo. Que no me disparé. Que le pito la cabeza en el periódico. Me voy a zoñar a ti. Y se me vuelve a aclarar a él. Donde quiera rumble. Yo llevo desde la temporada... Seis o cinco por ahí. Con esta cuenta. Ya veo el vicio. Me llevo. Ya veo el vicio. Tira un poco. Tira un poco... Tira un poco... ¿A dónde caen? ¿Esto va a ser en el directo? Sí, por eso no ponen música. ¿Dónde caemos? Aquí, donde he marcado. ¿Cómo? ¿Dónde he marcado? ¿No? ¿A mí no va? Dios. ¿Y tú para meterme en el video este delito? ¿Dónde va? ¿Qué tiene que caer aquí? ¿En la alberca? ¡No, por eso! música ya estamos de como ponga loco por los silencios que tienen esto Te voy a denunciar. A ti no, Aitor, por copyright. Lo siento Aitor, a no ser que... Te voy a regalar aquí. Si va aquí, que si me regales una skin, te lo perdonare. Venga Aitor, irá broma. Si, yo soy tu fan número uno de tu cuenta. De VOLTICLOCKS GAMING 8. ¿Ves? Ha quedado así. No ha quedado así, pero bueno. Por casi, me ha aproximado. VOLTICLOCKS GAMING 8. Por lo que he dicho, es justo igual. No, has dicho VOLTICS. No, he dicho VOLTICS. No, he dicho VOLTICLOCKS GAMING 8. Me ha quedado así, no. No, 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 no. Toma esto pa' mí Te acaba de cargar otro Sí, llevo tres Madre mía, es que este niño es un abuso Yo llevo una Javi, tú no eres abuso Tú eres peluso ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no puedo ahora? Para eso realice el juego, si ni siquiera está hablando Madre mía Yo flimbo ¿Quién ha tirado un bazooka? Es que pavo A ver, ¿dónde están los compas? Ok Primero voy a por este Ea, está tocado primero No, no voy a ir de una bala, flipa Porque no he llegado primero ¿Dónde me estás recorrando? Ah, por qué el segundo ha tocado No, no, no Ese le ha optado una bala Dejádmelo, putuda La he robado, te kill Perdona, pinche Déjame llevar la de escopeta Ahí tú Ahí no Tengo 22 Ahora te doy Bala de escopeta Ahora te doy Toma, Javi ¡Cierre de la mierda! Bueno, pues entonces no Loco, que no digas palabrotas Ahí no Joder, ahí tú Parece Parece Tu canal No, es que pueden poner Stray Por las palabrotas Es como un aviso De que si sigo Deciendo palabrotas Algo así Que me quitan el canal Pues silenciame ¿Qué quieres que te quede? Pues no lo digas Si no te silencio De verdad Silenciame Tampoco me importa mucho silenciarte Mira, mira el directo Tampoco me cuesta tanto fácil Mira el directo Tampoco me cuesta tanto fácil Entonces ¿El leitor no escucha a la inmueble? No Pues se supone que En plan Ella a mi sí A no ser que ella también me haya muteado ¿La has muteado? No Esta noche jugando Fortnite En directo Oye, pero tú no ponías tus títulos en inglés No, pero eso Eso es la partida que subo Los vídeos Esos son vídeos que subo Estos son directos Y aparte Porque ponenlos todos Así Así Ahí está, Javi Ahora es bilingüe O trilingüe Va a la lengua Hombre, por inglés me va bien Siete y medio en el examen Siete y medio en el examen No, va bien No, va a la lengua Ok ¿Qué dices? No te he escuchado Habla fuerte, Dani No, va a la lengua No, va a la lengua Pero no se entero Fijo Estoy sordo Ha dicho Batman Batman, ha dicho Un vecino Un vecino Un vecino Tiene que ser un rumano, Javi Ah, yo tengo cinco o seis amigos rumanos Y si es palabrota en romano Me caca De No lo digo porque Youtube es muy listo Callaros, no tenemos palabrota en romano Que Youtube es muy listo Si sabes lo que son palabrota en romano Madre mía, sabes las que habrá dicho Que yo me sé unas cuantas, pero Que ese discapacito aumentado Bueno, eso es una palabrota Te placeriales las pistas Cállate, eh Como sigas diciendo Te ha pegado una mulla Te estoy diciendo que tengo amigos romanos Entiendo las cosas romanas Que he dicho Alguna que otra entiendo De producir Dani, que entiendo Que te calles ya No digas más cosas romanas Pero si no sabes ni Ah, ¿dónde estás? Si no sabes ni lo que he dicho Que ha dicho Has dicho Prost Prost? No, si eso es todo Que te calles ya, loco Te ha dejado su puta Jajajaja La verdad es que se... Mallorca cabecita Si parece ir solo en toda la exploradora Si, si se... Oh ¿Qué? ¿Cómo que si salía así? ¿Qué te pasa? Si salía así Adiós Cabe salir Adiós Adiós Prost Prost Menos más ¿Qué haces? Baja Hosti que tonto Hosti que tonto Adiós Adiós No digas palabras Que te valían la cuenta No, tonto es una palabra Tonto que eres tonto Oye O sea Te han dicho que Prost era un insulto Dios, me he partido las piernas Madre mía Adiós 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 Sí, sí Y es que yo acaso he dicho Alguna palabrota fuerte en romano La prostituta La prostituta Eh, no insultas Esta es calle ya Tengo botiqueras, pero bueno, me lo llevo Ah, pues mejor El otro va a ser tira Es que no es muy listo, Javi, a perder botiquines Oye, y todos nos tendrás que pagar algo porque Javi y yo somos los que Le está montando, le está montando Y al canal, eh No ¿A qué te refieres? En plan que has dicho y no te he escuchado Que le damos vidilla Al canal ¿Cómo que vidilla? Ay, no Es tortísima, no suena Petufa, petufa Oye, cuando te abrinchaste el canso Venía así Me he cargado Bueno, que te ha falut Dios, va a tocar El cebollido Venía recogiendo Joder, me la ha robado Ay, no, 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 no No, 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 no La prieus ¿Qué te caes? ¡Cállate ya, Javi! ¡Javi! dicho y la ley no como si así le baneo la cuenta Se está portando mal la niña. Ah, ¿la tiene silenciada y todo? Sí. Se muere el Javi. Javi, ¿qué está haciendo? Javi, no eres capaz de quedarte uno de mi vida. A lo mejor no me he dicho botiquet. ¡Estáte quieto, está quieto, está quieto que es mentira! ¡Javi! 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 ¡Oye, aquí hay rollo de papel! Aquí hay un montón de rollo de papel. ¡Javi, sal de la tormenta, Javi! ¡Javi, Javi! ¡Javi, que quitaron dos, Javi! ¡Javi, sal de la tormenta! ¡Javi! ¡Javi, sal de la tormenta! ¡Javi! ¡Javi! ¡Javi, sal de la tormenta! ¡Javi, sal de la tormenta! Se ha quedado a dos de vez. ¡Toma! Apa, eh. ¡Vente! Si, toma Ostia Aitor, dáselo ¿Dás el nuevo o me embolo? Me embolo, no embolo Mira Javi, Javi, le voy a trollar a privil Aitor, pero que ella si te esta escuchando a ti Eso es, eh Yo lo sé Aitor, toma otra ¿Quieres más? Toma Venga, toma, te doy a 77, toma Oye, que como me pide la tormenta muere Es que... ¡Hasta luego! ¡Hasta luego Bernardo! ¡Fentardo el chocolatero! Javi, toma No, 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 no ¡Tad ya Bernardo el chocolatero! ¡El coñilitero! Ay no, ahora te vas a parar en la zona y te doy bala Dice que Aito, dice que la de silencia De silenciar ¿Para qué? Dice que para que Dice que ¿Me escucha? Sí Dice que yo que sé Dice que porque no va a decir Palabra ¿Me escuchas? Dice que si me escuchas Toma ¿Quieres esto, Javi? Yo si lo quiero Suelta, suelta Yo, tío, cabrón Lo acabo Que tengo doce balas Dice que Dice que Dice que Dice que Dice que Dice que Te he cancelado El sanse alimento Sí, te he cancelado El silenciamiento Sí, me ha liado También Silenciamiento Sí Mierda Te han matado Sanse alimento Sanse alimento Cállate ya Sanse alimento Salvarme, por favor Porno hub Ya está Ya está Yo tengo Dos bebidas ¿Quién te ha matado? Chiquillo La tormenta Es yo yo que he ido A coger El subfusil De tambor Y me he matado Me lo pido 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 Y es que Es que yo no quiero La minigun Sí, pero no te puedo No te podemos reanimar Bueno, por entonces Me da igual Oli, no tenemos Que tú Afunili Oye Espérate Que ellos no te ven Déjame balas Déjame balas No, si hay Las balas Me las velas Tengo muchas ¿Dice que me la bala? ¿Dice que me la bala? Bueno, de todo Porque voy a buscarlos aquí Bueno, pues ahí sobran Ahí sobran también Aquí sobran 3Z5 Tiene una bala Bueno, 3Z18 Si es que no Con el sancelimiento Sancelimiento ¿Quién le mata El mamabicho? ¿Quién le mata? El mamabicho 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 Paparricho Paparriri ¿Quién le ha matado? Oye, amigo Es el único que queda Abuela, ¿no? Es el único que queda Eh, yo quiero esto Tomotate Tulo Vete a casa Que a ti no va a tocar Que a ti no va a tocar Que a ti no va a tocar Se ha tocado Le he quitado bastante Sancelimiento Sancelimiento Corre, va Revive, revive, revive Ya voy Sancelimiento Déjame las balas Sí, pero el bancho Para mí Que me arrusea Vale 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 Te logré La locura Es que no te he escuchado No, 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 no Sancelimiento Coño, a mí Hostia, perdón A FIFA Jugamos al FIFA Nos falta uno, eh Ya lo sé La ganaba Y lo voy a dejar Y lo voy a dejar Que se cierra la tormenta Que va a morir Escuchelo Hola Chiquititi Va a morir Te lo crees Sarta, sarta Sarta Sarta, amigo Sarta Escuche que no sarta Es que no sarta 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 Ay, lo he tirado No, no, lo mate No, lo mate Déjalo Vamos a matar La pico Ahí no A la etiqueta Con unos matis Te juro que te mato No, no, está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Troleada Yo por si acaso Ay, 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 ay Que tío Que se va Que se escapa Que alguien no se explota Mira, tira la bazonga Cumpleaños Por mí ¿Con qué lo han matado? ¿Yo? Que lo he troleado Bueno, chavales Primera victoria Y el primero De troleado A partir de ahora El primero Siempre lo he troleado O sea El último Siempre lo he troleado Venga Lo matamos Todo el pico No, el pico no Lo dejamos Lo cerramos En un cubo Venga Como somos cuatro Uno por una parte Otro por otra Otro por otra Y así Y los cuatro Construyen las paredes Y si intentas salir Por arriba Yo construyo Para arriba Le construyo Una escalera Y eso Y lo dejo Má enterrado Ah Pues qué daño Me daño un montón de oreja De los puentes auriculares Niña Ay Las palabrotas Oye ¿De qué no es eso? Me cago en la música Y a los palotes Loco Quité la música Silencio Mírala y todo Indirectual Los pelos De Los pelos De mi chilote Cuatro paquetes De esa Que te digo ¿Y cuánto? Sa 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 Cuatro paquetes De esa Que tiene Escofío Lo que sabemos Todos Toda Toda En tantas Puedo decir Que Estoy Soy Pero ¿Qué dices? Que te calles Javi te apagas El micro Contrín Te apagas El micro Chicas Esto es Solterovski Por si te gustó Escofí Por si te gustó Escofí Esto es Solterovski Por si te gustó Escofí Y tira Lagros Escofí Madre mía El light Está todo Zumbado Es que Loqui Loqui Hay que llevarte Un quirófano Vaya Primo Loco Te amas Gracias Gracias Está Como La cabra ¿Qué? Está Como Mi hermano Alos No 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 Hazme el caso Si no puede No No De locura Vaya insulto, leitor Oye, el daño, Oski Como se meto, Oski, otra vez Le pego, Oski ¿Te has dicho? Que te pego, Oski, como te meto, Oski Te meto, Oski, un cat, Oski Un cat, Oski Te lía Te lía, ajalí, Kupini Tío, Javi, tu primo se reía a mí Dile algo Es que eres el gran Kroki Y eres ton Kroki Como se lo diga la roceovara Oh no, el arroceo Que me pega, el escudo Hostia, que me queda Mi tía arroceo Mi tía arroceo No, pero Dani sabe que es de ventina ¿El qué? Porque te he dicho ¿Qué me han dicho? Yo de que me tiro un play ¿Un play? Oye, que me... ¡Ay, Dios! ¡Ay, perdónme usted! Madre mía y todo No tengo a dudas No tengo a dudas El canal Nitro en ti Pues lleva más de tres meses Y solo tienes dos seguidores que son el cabillo, tío Si tengo 66 Ah, pues 67 El aloski Que le dice arroceo El Javi quiere que tenga suscriptores ya Para que empiecen a dar dinero y regalarle cosas ¡Ay, Dios! Cuando tengas 1600 pavos una skin para cada uno Las dos 800 están guapísimas Ahora te enseño una siquiera Veis, enséñame Si mola Si las dos 800 son mejores que las de 1500 y todo eso Te lo digo en mi caso Cuando tengas pavos te regalo No puedes Te tienes que ponerlo y regalar Bueno ¿Me pueden regalar pavos conmigo? No Por favor, no Dani, si yo te tengo que regalar Que no, loco Que si Es tu cumpleaños Eh Que alguien Que no me peguéis Es tu cumpleaños Si, justo hoy Pues felicidades, bro Gracias, Aita ¿Cuántos ya? ¿19? Es que no lo quieres, Javi Ah, vale Ya, ya, ya No te lo iba a quitar ¿Qué? Llevo un mini port Dani Nada, nada Dámelo si quieres Dani Si llevo, ¿qué? ¿Qué? ¿Vosotros tenéis Tana? Hombre Vale Vale, pues me decís vuestro Ista ahora Si Si yo te sigo ¿Cómo me llamo? No me acuerdo Gaitor o algo así, ¿no? Antes me llamaba Antes me llamaba Gini G Barra baja y dos Barra baja y dos Barra baja y dos Barra baja y dos Toma eso, el paraguas Toma eso, el paraguas Si no está lloviendo Es que no te gusta No, quiero darte la tic Plan Me gusta, pero quiero darte la tic Oh, qué bonito Dani, cuanto puedas Una skin pa' ti Oh, qué bonito eso En plan Javi, a ver si me entiendes ¿Por qué primero es? Porque no tiene Porque no tiene ni uno Y como tú tienes una Pues plan Tienes tres Tú O ya está O primero pa' Dani Oh, soy un ninja No, dejad el helicóptero Esta partida Porfa No uséis el helicóptero Porfi No uséis el helicóptero Me dais malas de fusil Que es de por 84 Yo tengo 84 Es que esas pa' mi son poquillas Ay, no No, aquí está la música Y bájate Que no nos vamos a subir Que no, que esta partida no Javi, ¿me has decepcionado? Ah, no ¿Eso qué es? Arpon Ahí no, apopas tú solo I need a arpon How would you say arpon in English? Vanero, anda Fusil azul Yo lo quiero Sí que me gusta Mamma mia Espérame A ver dónde me voy Oye, toma Vale, me llevo yo un mini Llevo seis Ay, no Otra vez no hablamos Amarme Eh, rompo los cristales De la etapa Mira, esto es muy fácil Bimo Bimo, esto es muy fácil Aquí tú vienes así Ay, chuki, 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 chuuuua A ver, eh, eh, míralo ¿Qué es lo que tú que haces, Dani, no? Dani, socio, yo te llevo Gracias a mi pana Esto te va a ir a Dani Corre Ahí, quédate, quédate No me quitéis mi luz, porfi Te he reanimado Javi, ese es mi luz Dani, si necesita ¿Qué tal como lo pidas? Vale Gracias Ahora mismo no necesito nada Toma, Dani Y eso Hola, Poti ¿Qué pasa? ¿Qué has dicho mierda para ti? En plan Hablando conmigo mismo Ya, ya, ya Se ha dicho mierda para ti No voy a hacer para mí Pero esto sí toma lo Dani Dame un poquito nada más Entiendes, ya tú chaval Bueno, ahora tengo 177 balas, ahora sí está bien Yo 69 La, 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 la Tengo lanzadera Pásame la Javi Nos vamos Bueno, ponla tú misma O construí bastante Tú mismo ponla Construí bastante para arriba Tú que no usas material La acusa, pero Ya que la tienes tú, por la tú Que obvio Dios, como no Como no Como nos tiren esto con la tontería Estamos todos muertos Así que vamos a subir rápido Hosti, yo no muero, tengo el paraguas Sí, pero tienes que abrirlo justo antes de De caer Pero que está todo alto No me muero Dime Sí, sí Javi, la has puesto perfecta Ahora llegamos Perfecta Sí, a mí me dicen Poseedor de lanzadera Y ahora te venía de baca Sí, no, porque no hablas ¿Vale? ¿Señó un coche? ¿Señó un coche? Sí, Javi Oh, mi amor Oh, mi amor Javi ¿Campoco? 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 Voy Me pudo uno, 66 de headshot Si, venga, spamead a tu casa ¿Qué es lo que más rabia? Me da, loco ¿Qué es para mí? Este está muerto Dios, vaya francazo que me ha metido de suerte Casi me lo pega en la cabeza Espératelo, Javi Y mi otro Luz, ¿dónde está? Aquí Vale, y ahí tiene bote Dani, ¿qué das franca? Eh, no, porque No sé por qué he cambiado Yo no tengo bala Eh, Javi, toma Píatelo Javi, toma Sí, píate el franco, toma Aquí tienes 40 balas Las que tenía yo, te las he dado Cogiendo el franco Toma, Javi Hostia, aquí hay gente Otra 6 balas más Ya, pero tómalas Yo no voy a coger franco, ni nada Sí, pues cógela Que si no se quedan ahí No tengo franco Ahí no, pues cógelas Tú son 6 Vale Vale Es que le he dado 40 al Javi Que son las que tenía Y pues ahí ha sobrado El plan de Manti, Manti, Manti Tocó a otro 6 Digo, pues que me lo llevo franco Para alguien Ya, pues ya está Por todas las ideas Allí es ¿Dónde? vamos yo voy a por ello vale yo ya lo he mantido bueno, espérate, quédate aquí si sabes construir, construí maldito árbol no, yo no tengo mini y yo tengo mini me he puesto ahí ponte el agua me espera que me... Javi, 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 Javi que me lo he encontrado Javi, toma antes de nada, toma hazme caso puta 200 bueno, yo me voy para mi reconstrucción estoy aquí arriba, eh hostia, acá hay gente aquí hay gente bruseo voy para allá con vosotros casi me dan un francazo oye, si le dais alguno con el franco, avisad uno casi tirado quien tenga lanza, cohetes que lanza muertos que me viva hay que revivir al Javi pero no, pero no se mueva no te muevas, no te muevas ahora, 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 ahora déjalo ahí, Noah vale, vale, vale que la tormenta ha quitado un huevo por eso así, encima todo aquí te cura en vez de quitarte vida te vas curando es verdad va, por eso quédate aquí de un rato, Javi, hasta que te curas aquí, ven ya, ve, aprobé en vez de gastarte el escudo si quieres, mira, ve te escondes aquí solo nos queda uno dos, dos Javi, tú quedaste escondido ahí me queda uno me falta uno, me falta uno hostia, yo voy a mejorar voy a ver si me recupero la vida que me queda ponernos todos aquí, ponernos todos vamos a recuperarnos todos la vida toda la vida hacedme caso, por cierto a trolearlo ponernos todos a docientos ahí vamos a esperar al Javi el Javi va a tardar un puñal le queda todo el escudo no pasará, si tampoco cuando esté la tormenta está aquí cerca del Javi y ya se va y se va curando por acá a poco Javi, cuando esté de la tormenta cerca te va vea así, vea así vea ese Javi casi entero se ha curado ya por eso matarlo a pico o algo y aquí hay Zeta que hay que matarlo a pico o si no a pico para trolearlo como yo le he hecho antes al otro no disparéis no disparéis no, que no va a venir que uno solo no disparéis que no va a venir ya es capaz de estar yo creo que sea ya sé ¿dónde está? estoy seguro que está ahí lo he visto, eh míralo te lo he dicho que estaba por este arbusto que lo sabía ay, míralo no, 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 no dame esquivarte a trolear toma a pico me lo he cargado ole me cagaste dos victorias y tres son las primeras que jugamos en el día hay dos oye, espérate en la nueva tienda ¿a qué le queda? vale vale, todavía no está tiempo a otra dale a listo y le no está hablando vale dos partidas en el directo perfecto lo he controleado de una manera a ese tío que la dos lima lo he ponido todo a pico bueno yo lo he reventado porque le estaba disparando con las cabas entonces yo aprovecho por las pardas voy a mandarlo oye ¿sabes una cosa? eh se duerme muy agustico en el sofá y también se duerme en el sofá es que ahora como estoy durmiendo en el sofá porque me gusta más porque tiene el sofá durmido agustico no se ha quedado no se ha quedado buena noche en verdad si no vais estamos aquí de chila un chico si no vais de chila tenéis sueño ya no es que es lo malo es que siempre os va muy pronto a las 3 a las 4 de la mañana es pronto cabrón si yo me quedo hasta las 7 y media si por aburrimiento oye ¿quién ha saltado bien? yo vamos aquí madre mía esto está loco ojo bueno loco he perdido pero hemos ganado ya dos si gracias a mi flipado si Javi gracias a mi loco no me jodas que cabrito gracias a mi cabrón gracias a vos todos todos sabemos que tenemos que yo tengo que ir con Lolito Fernández no en tu caso yo en tu caso Lolito Fernández quiere ir con nosotros es verdad eso eso pero nosotros no caramos por chulo es broma es broma si caramos si caramos si venga pa aquí hombre desde el canal de de Volki invitamos a Lolito a jugar con nosotros los oye que yo 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 puedo conseguir el número de el este del Lolito si javi venga y del noriel que no javi no no es que es imposible venga porque si es verdad yo también lo pido el número porque por instagram y el john sí el john sí también y porque no lo cogiste el número porque tengo gente pues te esperas a que vaya pues ya estamos si tienes gente mira donde caí al compañero de ay no porque caes todas las partes donde quieres no caes donde quiero vale he dicho que ahora vengo y me se me ha venido vale que te callas la boca y ya está bueno tampoco hace falta ser tan chula eh que te callas la boca tú oye paz y amor paz y amor dice el otro para no ver la otra lo que diga los que sí los que se te hacen se desean no a mí me gusta la ninja tranquilo me gusta la ninja de almería yo a ver me quedo sin bala voy a por ti anda me voy porque me va a matar y no tengo bala quiero pasarlo yo pero Juanfra o sea eh Javi no me hagan casquetas ya mi hasta niño anda en casquetas se la da al Juanfra bueno toma me lo he cargado a pistola está en casquetas ya al Juanfra de nada Javi por salvarte que dices positivas yo no necesito que me salve nada toma habéis salvado mucho a 20 puedo cuidarme vale voy a poner en bote toma gracias Javi todo lo posible para los que asco disparo sin querer paro y a esperar a ver si me encuentro de esto y esto te mereces la muerte que es el tronco que estoy matando el tronco que estoy matando mata un tronco jajaja jajaja tenéis balas de fusil para mí sirve tengo 264 eh son poquísimas que es y oye espera que estoy buscando otra vez con el godo flipate qué está haciendo eso loco para Javi lo que sea ¿Qué estoy haciendo? ¡Peta el micro! ¡Peta el micro! ¿Te has puesto el micro en toda la boca y te has puesto a chillar? ¡Madre mía! ¿Cómo a chillar? ¿Cómo a chillar? ¡Esto! ¡Esto es lo que ha hecho! ¡Esto es lo que ha hecho el Javi! Así que a mí no me digáis nada Medusa Oye Si encontráis a alguien, dejadme lo que tengo que darle con el alfompazo Sí, hombre, yo me lo cargo Si se queda herido, te lo dejo Pues ya está Si está herido, está vivo A ver, si encontráis un que sea un bot Me lo decís Vale Vale, yo me lo dejo derribado y te lo digo Derribado no Que derribado también cuenta Que yo me sé todos los desafíos A ver, ¿por qué está...? Pues si no te cuenta, te dejo otro y ya está Pues un matoto Joder ¿Qué pasa? Te noto un poco... Rayada Dejala que esté rayada Otra vez está Está siempre renegando ahí, no ¿A quién quiere eso? ¿A quién quiere eso? No tendrá a Juanfran por su casualidad amargado Mira, he herido a uno, ven pa' acá ¿Sabes, no, Javi? ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué? Buenas noches, eh Venga Haz lo que te vaya a hacer Venga, buenas noches Ay, no, ¿qué vas a hacer? Picarse como una otra O tuarse Digo, Javi, no se la has dejado a la Inno O sea, la Inno A la Leite, al Downy ¿El qué? El tío Por si Por si no era Juanfran Pero lo tienes que dejar derribado Se me ha olvidado Se me ha olvidado ¿En dónde? Dani, toma 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 ¿Qué fue? Se me ha muerto Ay, esa Quita, no ¿Qué es el clima? No, madre de Dios ¿Qué es el clima? ¿Qué es el clima? Madre mía Madre mía Dani, Dani, Dani ¿Dónde está? Ahí hay dos Dani, cárgame y vete Cargame y vete ¿Por qué vete y mata? No No No, si no Sí Pero no te mueva Joder, Aitor Tío ¿Por qué te mueves? Porque es culpa de la Innoa Mi culpa Sí Yo soy un jabalí Un jabalí Mi culpa ás ¿Viste? ¿Qué te arriesgando? Tienes mossños Dame una patada Dame una patada Dame una patada Dame una patada ¿Qué tal la música? Y todo, ¿qué tal lo todo? Pero si no es música Yola Inoa, parece que está comiendo Como un cabello Virgen del santo Ay Inoa, dame una patada Me han ido a parque en la fintera Ah, no, a finca, a finca No, acantilado Yo no sé dónde hay acantilados Aquí, me he marcado Me he marcado ¿Quién es ese perro? Que son campamentos costeros Campamentos costeros Campamentos costeros para ti Estoy preguntando Eh, acá Yo tengo una cama Yo tengo una cama La paso todo el día Puesto para la jodería Para que te calles la boca Ay, no Me dispara ¿Quién ha hecho eso? ¿Ha dicho? Ha dicho no, ha dicho PPPPPPPPPF He dicho que que son los campamentos costeros Mira, va y sigue insultando No sé Ay, no, ¿quieres dejar de insultar? ¿Me he insultado? ¿Puedo arrasar a negras ya? ¿Puedo arrasar a negras ya? Javi ¿Pero por qué me haces eso? Sube, sube por aquí Sube Sube Javi, sube Javi, sube Javi, sube Yo mucha pie Vale, nos salimos después de esta partida en la tienda Javi, sube Javi, sube Javi, sube O sea, has pelado todo Lo de Lo del Antonio Paco Ya Es que está Le dito y dice ¡Ostia! ¡Ostia, qué miedo! Javi, está estumbado Gracias Un cumplido ¡Ostia, qué miedo! ¡Ostia, qué miedo! Javi, vete anda ¡Ostia, me ayuda a un tío que ha matado! Mentira ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso es posible! Tío Mirar, tonto, ese Ya verá ¡Amigo! ¡Un chervar todo! ¡Mata! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que viene San Pedro! San Paolo ¡Corre, que viene San Pedro! ¡Corre! Oye, ¿y tú? ¿Por qué cambia de skin cada vez que eso? Porque lo he puesto todo aleatorio Y entonces cada partida va cambiando Pero si ha caído de otra manera Pues ya está Porque está en aleatorio la gira y todo eso No fripas No mames Tengo todo aleatorio Esto hace todo el rato se me cambian Las cosas No mames No mames Oye, ¿alguna arma Realitativa Tiene de Balas de fusil? Madre Madre Algún tonto muere Algún tonto muere Uno, una bala ¡Cabrones! Me la quita Me la quita Si me la vi quitao Esto es chiquita o no vi No mames no pasa nada si que estaba si claro pero tu no pero es que a los demás a las demás le pegan el culo a las de tu renegad la velada no nadie me aprecio bala a nadie le doy mi escape Dani mira te hago un trato me la cambias por una fama no que es dorada es culada como a si sigues hablando y yo pillo los materiales me gira me echo dos kills no mas tio si yo me hago nueve en cada partida si se rio asi es cacho te juro que a veces me da miedo no y la nuda da miedo asi todos los dias se levantara con unos pelos de brujo yo me voy yo no tengo que porque no aguantamos se pica se pica se pica se pica y que pica y que tiene un guano siempre en alguno ahí nos va a dar la cascada el otro me ha sacado me pegó un susto esto ha pegado un susto una capica y el otro pero los asuntos y casi 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 miro casi pero Casillero Oye Dani, caragua Caragua Sinji, caragua Y yo dije Sinji, caragua Caragua No, caragua Y tu hijita, caragua Y digua Xk Escuche la cara aula Quachapen Xis Caragua Carapauli Y Carapan, pan 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 Pero pílleseloo No te lo pilles, tot au pilles No lo hagas caso Por nada ¿Qué te lleva de ahora anda? Escucha que va a llorar Madre mía Javi Dígamela ¿Con el Juan Frater todo el día está así? Enamorado Es el Juan Frater Madre mía me lo tendrá amargado Mori Déjamelo ¿Lo estáis matando ahí o qué pasa? Ya lo he matado ¿Alguien quiere ganarte algo? No gracias No Oye Aito tenemos que hacer un directo con el mano El manu ese que es muy alto Algo así Sí, el domani lo veis Aquí en plan que tiene el pelo rubio Ahora es caldo Está rapado Igual que yo Mori Tú no te ves tinta el pelo Se tinta el pelo para raparse Para raparse Madre Aquí hay gente Oye Oye Aquí tiene un escudo Javi Pues si me lo regala Si queréis otro escudo Aquí hay otro Ya le he dado yo una Javi Ya le he dado yo una Lo lleva tú Dámelo 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 que yo me toque Aunque esto no Dáselo a la cuna Dani que no me entere Que no te enteres Que no te enteres Que ese culito paseame Que tú no te enteres Que ese culo pasea hambre Porque si no Mátala y no Si no Mátala y no Bienvenido chicos Un día más Oye ¿Y cuál es la introducción De tu vídeo A iTunes? Ninguna Eso es Tío Ponle una introducción Es como te salga Ah pero en plan Cuando edito los vídeos Cuando edito los vídeos Hola bienvenido chicos A este nuevo vídeo Del canal Hola chavala Que todo un nuevo vídeo Para mi canal Y más cosas Ya está La introducción es Hola chavala Que todo un nuevo vídeo Para mi canal Y después De qué va el vídeo Y todo eso Sala Javi Y luego para terminar Digo Bueno chavala Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y darle like Compartirlo Suscribirse A los tags Con la campanita Para que llegue Cada vídeo que suba Y hasta la próxima Y más matados Dice el Dani Dice el Dani No Si yo me veo Todo 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 Reanimarme El Dani Que está por detrás O sea el Javi O sea el Javi Ah no Madre 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 O sea el Javi O sea el Javi O sea el Javi Mira vete por ahí Que no me veas Pero espérame Dios Dios O sea el Javi Hora el Javi El Javi El Javi O sea el Javi ¡Dios! O sea el Javi Bueno me voy con Volti Vuelo en el Javi ¡Ay! ¡Ay! ¡Tío, venga, venga! ¡Toma! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! ¡No me va, no me va, tío! ¡La dispara, o le cu! ¡La dispara, o le cu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso cae para insultar con los dilutantes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ni se huele, mercuro! ¡Ni se huele, mercuro! ¡Ni se huele, mercuro! ¡Saleiro, que me ha ven la tienda! ¡Saleiro, que me ha ven la tienda! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Garu! 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 ¡Garu, protocols! ¡Garu, protocols! ¡Garu, familia, einfach! ¡Garu,娘, también, un insulto en нас! ¡Y se, ay, 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 ay! ¡Ni se huele! Ahora callaros cuando yo diga Nueva tienda Bueno chavales esta en la nueva tienda Esta bastante bien Esta bastante bien Esta valía 1200 Esta aquí pero bueno Vale Luces de bohemia que la tengo yo Esta guapa Una vaca Siento de pizza Twist Deckdown Desas katanas Acero agrario Este tío que yo que se que pinta aquí Vuelo nocturno Onirico Yermevela Que tiene su estilito aquí azul Con almohada y todo Buenas noches esta mañana El piquito este que esta bastante guapo Eh Entallada El pico este de rosario que esta guapo La crystal que si no me equivoco antes valía 1200 El bronto El bronto Y el Joder Hesterodáctilo Eh Soldado Juguetes Patrullero de plástico Verde juguete Que te dan Tras camuflaje Que esta muy guapo Verde juguete Juguete gris Y plástico rojo Y soldado Dime Dime Me dejad de hacer una cosa antes de que acabe el directo Si Por favor regalarme una skin Me llamo el tocinillo El barra baja tocinillos Gracias Gracias Eh Ya sabéis Eh Regaladme una skin a mi primo Y Bueno chavales Hasta que el directo de hoy Espero que os gustaba Compartidlo Dadle like Y suscribiros si no lo estáis los que lo habéis visto Y Hasta el próximo directo A